Yo era tan blanco que sí me empecé a llenar de pecas el cuerpo y todo, y me encantaba verme bronceado. En México el cáncer de piel es el segundo en frecuencia. La cara es donde me salió un lunar en la nariz. Realmente nadie está exento de presentar cáncer de piel. Son los cánceres más frecuentes de todo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y el 50 y el 90% de estos generalmente son producidos o los factores de riesgos que nos inducen estos son los rayos ultravioleta. Y lamentablemente en la población mexicana, de acuerdo a los estudios de la Federación Mexicana de Dermatología, solamente el 3.5% de los mexicanos utilizamos protector solar. Esto ha provocado que el aumento de cáncer se dé con más frecuencia. ¿Por qué? Por la falta de utilización de estos protectores solares, y sobre todo también porque se detectan más fácilmente. Mientras vivía mi mamá, fue una infancia muy bonita. Desgraciadamente mi madre murió, siendo yo muy jovencito, tenía yo 12 años. Mi madre murió de cáncer y una hermana, que era mayor que yo, también murió de cáncer. Tengo un hermano que es un año y medio mayor que yo, y pues realmente crecimos juntos y anduvimos en Veracruz, en diferentes partes viviendo con quien se podía, y afortunadamente logramos salir adelante para empezar a estar solos. Cuando estaba joven no me asoleaba tanto, yo era muy blanco realmente, parecía mi piel de leche. Pero ya grande, cuando tenía yo 35 años, trabajé en una empresa que promovía una tarjeta de crédito y me tocó viajar mucho. Y pues eso me dio la oportunidad de asolearme y me dediqué a asolearme y me encantaba andar bronceado. Y pues yo era tan blanco que sí me empecé a llenar de pecas el cuerpo y todo. Mi papá se ha padecido de otras enfermedades, es hipertenso. Y bueno, pues sus temas de asolearse son de toda la vida. Y se me quedó esa costumbre de asolearme, hasta sin protectores, todo, porque me encantaba verme bronceado. Un placer tener a la doctora Ingrid López-Guerque, que es dermatóloga, dermatóncóloga, para hablar sobre el cáncer de piel. ¿Cómo está el cáncer de piel en nuestro país? Además la piel es un órgano que no lo reconocemos y que puede tener varias enfermedades. Una de las más importantes es el cáncer de piel, doctora. Así es, querida Nora. Justamente en México el cáncer de piel es el segundo en frecuencia. Quiere decir que no lo detectamos, pero existe y además existe desde edades cada vez más tempranas. Los dermatólogos y dermatóncólogos estamos incluso asustados de que antes veíamos en personas por arriba de 60, 65 años y ahora lo vemos en personas muy jóvenes. ¿Esto por qué es? ¿Es en verdad nada más relacionado con el sol? ¿Hay antecedentes familiares? ¿Qué es lo que está pasando? En términos generales hay algunos factores que se conocen. Por un lado lo que comentas, la exposición solar, que incluso es desde la infancia. Estamos hablando que la exposición solar más importante ocurre en los primeros 18 años de vida, sobre todo porque los pacientes dicen, ya me cuido, me pongo filtro solar, pero realmente sabemos que durante muchísimos años no se sabía la importancia de la utilización del filtro solar. Así que la exposición solar es uno de los factores más importantes. Y por el otro lado, algunos otros como la herencia, que hay familias completas que pueden tener predisposición a tener diferentes lunares, un poco con la tendencia a que se transformen en algo maligno, o bien herencia por el tipo de color de piel. Nosotros hablamos mucho que vale la pena, como de hecho clasificamos a los pacientes en la capacidad que tiene su piel para quemarse o broncearse. Sin embargo, también podemos comentar que las personas de piel oscura o pieles morenas también pueden tener cáncer de piel. Sin embargo, se sabe que es un poco más de riesgo en las personas de piel más blanca. Ahí me quisiera detener porque justo pensamos que nosotros los mexicanos eso no nos va a pasar porque no somos de una tez blanca. Entonces a veces tendemos a no cuidarnos. Realmente cada vez vemos que el cáncer de piel es una de las manifestaciones de todo el daño que se presenta en la piel, principalmente por esta exposición solar. Y lo vemos en fototipos, que quiere decir el tono de piel muy oscuro también. Y además hay otro tipo de cáncer de piel, que es el melanoma, que no respeta a nadie. Es decir, lo vemos incluso en plantas, en palmas, en zonas donde no hay exposición solar y que se ven pieles incluso muy morenas. Así que realmente nadie está exento de presentar cáncer de piel. Los cánceres de piel habitualmente no son muy graves. Sin embargo, depende de la extirpa histológica, pueden ser bastante graves como cualquier otro tumor del cuerpo, especialmente los melanomas. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para evitar una situación de llegar a un caso de mal pronóstico? Primero, no exponernos a la luz ultravioleta sin la utilización de protección. Segundo, si nosotros observamos dentro de nuestro cuerpo algunos lunares o manchitas, debemos estar atentos a que no sangren, que no se infecten, que no crezcan en demasía, que no cambien los bordes de estos lunares, que no se vuelvan agrandados o que empiecen a tener como patitas de cangrejo. Por eso, ante cualquier situación de esto, inmediatamente hay que recurrir con el médico. Puede ser el médico general o en su momento, si así fuera el caso, con el médico especialista. Puede ser un dermatólogo, puede ser un oncólogo o inclusive caer en manos de cirujanos plásticos también. Y me imagino que a consecuencia de las asoleadas y quemadas que me di, como le comentaba, me salieron algunas pecas. Afortunadamente no pasan de ser pecas según lo que me han revisado. La cara es donde me salió un lunar en la nariz. Primero no le hice caso, pero con el tiempo se fue inflamando y parecía un barrito. En un principio tenía una manchita. Ya con el tiempo, pues él se ponía, se empezó a tapar y después ya vinieron las preguntas, ¿no? De qué tenía, porque se lo tapaba. Ya empezó con que era una manchita, una especie de barro. El caso es que yo me lo exprimía y aparentemente se bajaba, pero volvía a salirme. Y así eso pasó mucho tiempo para que yo tomara alguna acción. Porque no, yo pensaba que era un barro y nunca se me ocurrió. Estoy hablando que eso fue hace más de 10 años. Pasaron como 5 años para que un doctor me viera y me hiciera eso de una curación con láser que aparentemente quedó mi nariz perfectamente. Supe que le quemó ahí con láser esa parte y ya él ya estaba feliz porque ya eso ya había desaparecido, pero le quedó una mancha. O sea, no desapareció, únicamente lo quemó, en lo que se volvió a restablecer la piel y con el tiempo ya le originó, ya le empezó a salir una bola. O sea, ya no era un tema de barro, ya era una especie de verruga, ya se veía grande y perforada. Lo que nos puede pasar a muchos es que llegan con un especialista, les da el diagnóstico, le hace las pruebas necesarias, pero podemos no correr con esa misma suerte y que no nos hagan el diagnóstico correcto. Sí, es una situación muy interesante porque la piel pareciera al alcance de todos, pero realmente para ser dermatólogo se requiere una especialidad de varios años después de haber sido médico cirujano, pero además de eso todavía se requiere la especialización en cirugía y cáncer de piel. En el caso del cáncer de piel, existen varias situaciones. Es una lesión que no siempre es fácil de diagnosticar. A veces se ve como un pequeño granito. Incluso para los médicos de alta especialidad necesitamos tener un dermatoscopio. El dermatoscopio es como una lupa de alto aumento y una vez que tenemos una alta sospecha, todavía necesitamos tomar biopsia. Y la biopsia nos va a brindar datos muy importantes, no tanto si es un cáncer de piel o no, sino que para nosotros, los cirujanos de piel y los cirujanos oncólogos, lo que tenemos que tomar es una decisión en el tratamiento para poder curar al paciente. En etapas primarias curamos al paciente, el paciente queda perfecto. Entonces, no es lo mismo una bolita redonda que un pulpito, que tenemos que hacer un margen mucho más amplio, para que nosotros después de la biopsia quitamos el tumor y mandamos ese bloque nuevamente al especialista y entonces revisa que no haya quedado nada de cáncer alrededor ni nada de cáncer en la base, en el lecho, en la parte de abajo. Entonces, sí es una cuestión fundamental el que tomemos biopsia y el que acudan con el médico especialista. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer como una primera recomendación? Porque mencionaba, si no se cura, no cicatriza o está constante, tienen que ir al especialista. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? En el área de la piel es fundamental la autoexploración, pero en términos generales uno conoce los lunares que tiene y cuando aparece algo nuevo que no cura solo en unas tres semanas, tenemos que acudir porque seguramente no es un granito. Lo mismo sucede con las úlceras. Este tipo de lesiones aparecen como granitos y se ulceran, es decir, sangran. Y entonces el paciente tiene un granito que está sangre y sangre y se tapa y se pone remedios caseros. Y entonces a veces es una negación de decir, esto es algo más. Pero si acuden en etapas tempranas, eso se soluciona con una cirugía pequeña. Si acuden en etapas avanzadas, desgraciadamente tienen que pasar al área de los oncólogos generales donde ya tienen que hacer cirugías muy amplias, dar quimioterapias, radioterapias y otro tipo de tratamientos que son mucho más drásticos y que afectan todavía de manera más severa. Y estamos hablando, Nora, del cáncer más común, que es el cáncer vasocelular. Pero si nos vamos al cáncer que es menos común por suerte, pero que es el melanoma, que es el más agresivo, estamos hablando no de un granito que cura o no, o de una lesión que puedes perder la nariz. Estamos hablando que en seis meses ya no tienes vida. O sea, el cáncer de piel es muy agresivo. Del diagnóstico a que el paciente fallece, estamos hablando de seis meses en un promedio. ¿Y no presentó ningún síntoma? No, generalmente son lesiones. El melanoma maligno es precisamente el cáncer más agresivo que le puede dar a un ser humano. A mí me gustaría decirles, por ejemplo, los granitos que no curan, esos granitos generalmente se tratan de este cáncer más frecuente, que es el carcinoma vasocelular. Las lesiones oscuras. El melanoma maligno es una lesión oscura. O bien como un granito que no cura, pero que se ve oscuro. O bien un lunar que se transformó. Que de repente dices, este lunar ya lo tenía, pero ahora tiene un hijito. O este lunar que ya lo tenía, ahora está más oscuro. Los lunares de nacimiento, que son los que suceden durante el primer año de vida, tiene que forzosamente acudir con el médico especialista. Porque estos lunares, a veces la gente dice, ¡Ay, nací con él! Pues sí, justamente por eso es un alto riesgo, porque hasta el 6% de las veces podrían transformarse en algo malo. Estos datos de alarma nos tienen que hacer conciencia para consultar al médico. Puede ser desde el médico general o al médico especialista, según el caso. Recordemos que cuando está un cáncer del piel, los melanomas son uno de los tumores más malignos que existen en el cuerpo humano que son capaces de quitarle la vida a un paciente. Si no llegamos a ese extremo, pueden llegar a quedar mutilaciones muy graves, inclusive perder un órgano, cicatrices deformes en la cara, estética o en alguna otra parte del cuerpo. Primero fui a un hospital a donde me hicieron la primera biopsia. Y ahí ya resultó ser que eran células cancerígenas, pasandas o algo así se llama. Cuando la gente oye cáncer, está pensando en la muerte, ¿no? Él, de momento que recibió la noticia, sí se deprimió, se deprimió bastante. Pero bueno, la esperanza que le dio la doctora y el tratamiento que le iba a dar más, lo oportuno que fue la atención, fue lo que lo sacó adelante. La ventaja de este tipo de cáncer es que a mí que no fue tan catastrófico, que no avanzó o que es demasiado lento, pero pues puede ser que ya estaba avanzando porque ya la doctora me descubrió otros dos puntos de células cancerígenas que me quitaron y afortunadamente al quitarme la biopsia, lo quitaban todo y los resultados eran que al haber hecho la biopsia, se libraba la parte perimetral, estaba sana. Entonces no había problema de hacer más operación. La única cirugía que me hicieron fue la de la nariz, quitarme todo, un centímetro, un centímetro y medio. La mayoría de los cánceres de piel afortunadamente no son muy agresivos, pero hay uno de ellos que es el melanoma, que es bastante agresivo y es uno de los tumores que nos pueden inclusive llegar a la mutilación o provocarnos la muerte. Por lo tanto, usemos protector solar y ante cualquier signo de alarma de esta naturaleza, consulta a tu médico. ¿Cuál va a ser el seguimiento que va a tener el señor Efraín para ver cómo está o si ya no debe tener revisiones? ¿Cómo funciona? Por el tamaño de la lesión, sobre todo en su caso, era una lesión nodular, pero no era tan pequeña, es decir, era como una bolita, pero sí tuvimos que dar un margen importante. Cuando retiramos el tumor, queda un hoyo. En el caso de Fren, la decisión fue tomar un pedazo de piel de otra zona de su cuerpo, específicamente elegimos del área de la clavícula y lo pasamos hacia su nariz. Al principio, pues se ve muy llamativo, se ve muy negro, muy aparatoso. Luego, empieza a regenerarse el tejido por abajo de esta nueva lesión y finalmente se cae la costra y queda bastante bien. En el caso de Fren, el resultado cosmético es muy bueno, sin embargo, pues un poquito de hundimiento no es la nariz que tenía antes, pero es una nariz que mantiene la función, que ya no tiene cáncer y que además también tiene cosméticamente buenos resultados. Aprendí que, lástima que no me supe cuidar o que no tuve la conciencia de atenderme oportunamente, aunque sí pienso que si hubiera tenido alguna precaución es todo, pues sí se hubieran evitado, pero desgraciadamente, pues en las enfermedades, menos el cáncer, en ese no avise y cuando se da cuenta uno es porque ya es demasiado tarde. Y hablando de prevención, tanto para Fren como para todas las personas que nos están viendo, si quisiera hablar de lo que son brevemente de los protectores y los filtros solares y la necesidad de utilizarlos. Sí, sin duda. Uno, lo que comentábamos, la autoexploración. ¿Qué pasa con los lunares? Enseñarles a los niños a que se revisen los lunares, las mamás estar pendientes y por el otro lado, la prevención utilizando todos los días filtros solares por arriba de 30 de factor de protección solar. No existe ningún filtro solar que dure demasiadas horas, incluso les decimos cada 4 horas y cada que vayan a salir, pero además ahora con las computadoras, con el daño de las luces, con el daño que existe, se requiere también en casa la utilización de filtro solar todos los días, porque además de que nos quita un poco el riesgo de envejecer prematuramente, nos disminuye el riesgo de padecer cáncer de piel. Sí, yo recomiendo independientemente de que se tenga posibilidad de atenderse económicamente o no, pues hay que tratar de acudir a los centros de salud o a donde sea para que cualquier cosa que les moleste, que se sientan que no es normal en el organismo, pues sea atendida por gentes especialistas o por lo menos médicos generales o lo que sea, pero que sea un doctor que sepa de medicina, los errores son los que cuestan y cuestan hasta la vida. Mi recomendación a la audiencia que tenga un tema de este tipo es que si tienes un papá necio, llévalo todo al médico. Gracias.